Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien y como siempre, hoy os voy a enseñar este vídeo, sistema 100% anti picae, 100%, pero bueno, 100%, esto es lo que utilizo yo para mis rolas blancas, como se comen la cola, se van fuera, y yo tengo un sistema de que los pájaros no se pican, lo voy a enseñar, es casi completamente gratuito y es lo más fácil y más alto del mundo, mirad, primero, vamos a esperar, gris blanco, 4 kilos, vamos a empezar, un gris bueno, de la marca Fortelix, resistente al vacío, 4 kilos de gris, empezamos, mirad, receta, 4 kilos, gris, multivitamínico, bifar total, yo eso lo veo muy bien, un multivitamínico, 2 bolsitas de bifar total, que hacemos 5 kilos, 5 kilos, lo veis aquí, ya tenemos un gris con vitaminas, ¿por qué? porque yo quiero vitaminas para la muda, que los paros tengan vitaminas, y lo más importante, el truco del picae, podemos utilizar productos, como la antipicae, antipicae, lo que queráis, productos, pero yo mirad, lo más barato, sal marina, 20, 30 centímetros, un kilo, mirad, ¿cuánto le he hecho? yo le he hecho un kilito y medio, más o menos, a usted, a ojo, no tampoco es, que es pape, que es pape, vamos a echarle eso, que estoy viendo los bocadillos, pero ya es últimamente frío, ha caído, ha caído, pero bueno, ha caído no, se le ve muy estresado, un kilo y medio, vamos a repetir, 4 kilos de gris, un kilo de bifar total, multivitamínico, y después un kilo y medio de sal, sal, sal gorda, tan yodada que es sal, mirad, ¿para qué la sal? porque los paros cuando se pican, falta de nutrientes de picar y la, y la, y la, y la sangre, lo que hace es la sangre que está como saladita, y los paros buscan la sal, las salen minerales, salen minerales, le metemos sal, te voy a decir la verdad, yo le voy a meter los dos kilos de esta, te voy a decir, los paros malos, porque están malos, mentiras, eso es mentira, porque me diga, eso ya les demostró, porque yo he tenido muchísimas sal, y los paros con la sal no se pican, no se piquen, aquí se come, la sal se come lo que les da, le gane, yo le voy a echar los dos kilos, la verdad, mira, así se queda, esto es un sistema antipicaje increíble, lleva, lo he echado al final, dos kilos de sal, un kilo de bilpar total, y cuatro kilos, ¿vale? siete kilos, pues vamos a empezar a suministrar, y ya voy a ver dos o tres cositas más, que son los sistemas antipicajes de esto, vamos a empezar a rellenar, ven por aquí, salva, que esto vamos a ponérselo por aquí, ven, esto se lo vamos a poner por aquí, a estas primeras crías, que todos los que no tienen cola, vamos a ponerlos aquí, para que sepan dónde están, el gris, el gris con ahí, vamos a ponerle uno ahí, para que estén aquí ya, y cuando llegue la voladera, que ya va aprovechando, mira que tiene, tiene aquí, bebedero para las voladeras, tiene el voladero de rejillas, aquí hay amarillo a la blanca, le falta en cola, lo que sea, o que no están todavía para la muda, lo veo aquí, para que, para cuando llegue la voladera, encuentren la comida en la rejilla, sepan dónde está aquí, sepan dónde está la agua, para que no se me pierde, no se me muere ninguno, que ya aprovechando, vamos a rellenar esto, y voy a verlo, vaya a seguir viéndolo, ustedes, un momentito, ¿vale? pues en fin señores, lo que pasa es que no se ve, pero aquí hay una, se ve esto increíble, y hoy voy a enseñar, mirad, forma de no picar, os voy a enseñar, varias técnicas de no picar, yo sé que todo el mundo, a lo menos, no dispone de este sitio, pero mirad, para el que pueda, primero, zona, individual de paro, por ejemplo, yo si os fiáis, los palos de metro, yo no los corto, los de ahí para zona individual, sale un trocito, lo ve, no, donde pueden apoyar, se apoyan ahí, y no toca, después ponen palos pequeños, eso es lo primero, que no, palos de tejadito, que están por ahí, segundo, mirad, lo veis, ya están comiéndose, lo veis gris o no, con la sal, o no, eso que es lo que hace, que porque se le quite la gana, de la sal de mineral, y no se ven que hace, de todo, mucho baño, y mirad, sobre todo, los sistemas típicos, mira por allí, lo veis, como están picoteando, que le he puesto, los sistemas típicos, lo veo no, y está, en cada cruce hay uno, y se entretiene, y están jugueteando, picoteando, cuerdas, que se entretienen, mucho, 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 los paros, lo veis por ahí, mirad, que tenemos ahí, mirad, que es amarillo a la blanca, me está llamando, el mismo calle, madre mía, y aquí está, aquí tenemos los rods, igualmente, que tenemos lo mismo, el mismo sistema, tenemos los pedaditos, tenemos, en cada cruce, de voladera, porque ya lo junto, porque yo lo que hace, son boxes, y lo junto, es lo que mejor, me da resultado, vaya que salga, un picón, o no le de, y así, se estralada, de voladera, y no hay problema, porque se pelean por el espacio, pero aquí como tiene espacio sobrado, no hay ningún problema, aparte, le he puesto ahí, su vivia, gigantesca, todo la bolera, lleva una, hay una, otra, donde está aquí, y allí está, allá al final, lo ve, porque llevo tres, ya aún tenemos la cuarta aquí, porque ya mismo vamos a otra talega, grande de amarillo a la blanca, igual que aquí, aquí está, allí, y ahí, entonces tienes tu sistema de agua individual, y aparte, muchos comederos, tiene comederos, en todos los boxes, pero en la junta, porque los comederos, la pasta me interesa que esté en alto, os lo voy a explicar por qué, porque, cuando pasan voladera, ves la comida y comas ahí, mirad cómo están los pistas, vajos, y comen menos pistas, y comen más pasta, me interesa que coman pasta, ¿por qué? porque llevas vitaminas, lleva tus semillas, y lleva el pigmento, además ya están empezando a pigmentar, que ya se le nota, algunos que están cogiendo ya el pigmento, ¿eh? y lo ve como están picoteando allí, lo veo no, lo ve allí en los moños aquellos, como están picoteando, lo veo no, ahí, lo veis allí que está jugando, lo veo no, en cada posadera, lo veis de paso, le veo uno, ahí, ahí, en todos lados, mira allí, por ejemplo, a ver si lo veis, lo de coco, veis allí, te va, vete para allá, veis y te sale, y así todo, que están aquí, lo veis, todos picoteando, todos jugando, mira por allí, como alguien lo tiene, y aquí están todos los paros, y así, evitamos el picaje, que lo voy a resumir, muy rápidamente, van a ser muy largos, con juguete, sal, grill, y sitios, sobre todo, muchos sitios, donde comer, no ponerle un solo sitio, ponerle muchos sitios, muchas posaderas, muchas bañeritas, y que estén jugando, y que estén cómodos los paros, que no estén, no estén sobre explotados los paros, y así conseguiremos, que no nos repiquen ni uno, que es lo que yo ya, más o menos, a base de experiencia, es conseguir, que no nos repiquen,